Debido al aumento de contagios, regresa la ley seca a los fines de semana a ocho alcaldías de la Ciudad de México, así lo informa la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum detalló que está en pláticas con los alcaldes para acordar si la medida se aplica en todas al mismo tiempo o de forma escalonada. Por el momento se sabe que este fin de semana no venderán alcohol en Coajimalpa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. México está a punto de llegar a los 100 mil muertos por coronavirus. Al último corte de las autoridades se reportan 99 mil 528 personas fallecidas. El número de casos positivos ya está en más de un millón 15 mil.